Lele y Chacha Hola hermanos, aquí estoy con un gran personaje se llama Cristian Puga vocalista de Ladrones Sueltos les quiero mandar un saludito Toto, Lele y Chacha a los tres, un cariño gigante la estoy pasando super acá con Claudia West Bay estamos con las chicas cantando en el fogón acá en la playa en West Bay y les mando un abrazo a sus tres hermanos para que disfruten la música de Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos así es, listo bueno ¿y eso?